4 obras públicas que deberían costar 3.560 millones de pesos, incluido su mantenimiento durante 25 años, costarán a los contribuyentes no esa suma, sino 13.242 millones de pesos, porque se pagarán rentas anuales a los particulares que las construirán. La falta de esos 3.560 millones de pesos obligarán al gobierno a pagar un costo de 9.682 millones de pesos adicionales, casi el triple de lo que debería costar. Las obras serán una prolongación de la vialidad Las Torres, un libramiento en Atizapán de Zaragoza, un puente en Cuautitlán y un hospital de tercer nivel en Zumpanco. Y a propósito de obras caras, el diputado Dolores Garduño González denunció que el Instituto de Salud del Estado de México compra bienes y servicios al mayoreo más caros que en el mercado al menudeo. En presencia de la titular del organismo dijo contar con documentos que prueban que un reactivo que se vende a particulares en 7 pesos con 50 centavos, el instituto lo adquiere a 9 pesos con 20 centavos. El legislador, quien es médico de profesión, informó también que el hospital de Zumpango, que administrará el mismo organismo, saldrá en 4.342 millones de pesos, para un promedio de 35 millones de pesos por cada una de sus 124 camas sensables. Es decir, el gobierno pagará anualmente durante 25 años 1.400.000 pesos por cama, cuando construir instalaciones hospitalarias no cuesta más de un millón de pesos por cama. El PAN, PRI y PRD se mostraron dispuestos a sumarse a una cruzada contra la corrupción en los ayuntamientos, como lo propuso el Partido del Trabajo, por conducto de sus dirigentes estatales. Las organizaciones partidistas del Estado consideraron necesario erradicar la corrupción en los municipios. Ricardo Aguilar Castillo, del PRI, fue más allá y señaló que no solo debe fiscalizarse a los funcionarios municipales de elección popular, sino también a los de designación. El gobernador Enrique Peña Nieto expresó al presidente Felipe Calderón Hinojosa el respaldo de los mexiquenses a los esfuerzos que se realizan para evitar la violencia de grupos, como el que dinamitó las instalaciones de petróleos mexicanos en Guanajuato y Querétaro. El presidente de la República estuvo la semana pasada en Chalcoyocuilán de Arteaga, acompañado por el mandatario mexiquense. Antorcha Campesina advirtió que si no se le resuelven sus problemas, mantendrá el plantón en la Plaza Cívica durante todo el trienio del alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez. El jueves pasado se celebró el Día del Abogado. El gobernador Enrique Peña Nieto ofreció un desayuno a destacados miembros de este gremio. Al acto asistieron los presidentes de los Tribunales de Justicia y Contencioso Administrativo, José Castillo Ambriz y Luis Rivera Montes de Oca, y el presidente de la Barra de Abogados del Estado de México, Alejandro Flores, entre otros destacados juristas. Desde aquí, nuestra felicitación. El viernes pasado se inauguró la exposición de brujería, insólitos objetos y fantásticas criaturas. A través de 200 piezas, la historia de la brujería desde la Edad Media hasta el siglo XIX, son presentadas en el Museo de Bellas Artes de Toluca y estará hasta finales de septiembre. Mientras la información importante no salga a la luz, no sabremos sobre qué base se construye en nuestra nación. En Jornal 2030 y El Espectador nos preocupamos por que esta información llegue hasta su hogar. Información inteligente, información que sirve. No le cambie, quédese en su canal de cable más adelante con Alonso Herrera Trejo a las 9.30 de la noche. Soy Giovanna Espinosa. Muy buenas noches.